1.200 metros, ingresó Marco Polo, va a haber partida, se da la partida, con la velocidad de internet del grupo TV Cable en el clásico señor Fernando Levetzigal y es pareja, lucha adelante, incansable ha sacado un cuerpo de ventaja en el segundo lugar, por dentro Minalco en el tercer puesto Marco Polo, por fuera Belrock enseguida Osman a cuatro cuerpos, a cuatro y medio Boyardo en el último lugar Dajú a siete cuerpos, faltan para la meta 800 incansable adelante, a cuerpo y medio corre Minalco en el segundo lugar, tercero aparece Belrock pisando el segundo puesto en el tercer lugar por fuera Boyardo, está a dos del puntero, se mezcla con ellos también, Osman a cuatro cuerpos en el último lugar Dajú, faltan 500 para la meta, incansable adelante, a medio cuerpo, a cabeza Belrock, en el tercer lugar Marco Polo cuarto Osman por fuera, quinto Boyardo, girando la última curva, incansable se defiende, cuerpo y medio de ventaja Belrock en el segundo lugar, tercero Osman, por dentro aparece Marco Polo, faltan 200, incansable adelante dos cuerpos de ventaja, Marco Polo en el segundo lugar, faltan 100, incansable dos cuerpos de ventaja, Marco Polo en el segundo lugar, tercero Dajú, incansable, vuelve a ganar luego Marco Polo, Dajú peleando con Osman, Minalco, Belrock, último Boyardo y así llegaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!